Las autoridades académicas del Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias anunciaron que a partir de la última semana de enero iniciarán las capacitaciones y cursos que permitirán ir formando los nuevos profesionales de esta rama de la medicina alternativa. Ya contamos con una plantilla de lo que son el cuerpo docente que nos va a estar preparando a todos estos profesionales de la salud. Dentro de ellos tenemos médicos naturoortopáticos, especialistas en el tema de fitoterapia clínica. Ya ha sido nombrada también la coordinadora del área de docencia e investigación, la doctora María Ingracia Medina, que es la que va a estar responsable de toda esta parte de docencia. Ya hemos preparado un primer curso básico. ¿En qué consiste este curso básico? Es un curso sobre medicina natural, ancestral y terapias alternativas. El curso básico inicia en la última semana de enero, mientras el diplomado en la primera semana de febrero. Este instituto está ubicado en el Silais Managua y además de impulsar el uso de la medicina alternativa, igual se podrán brindar conferencias de investigación y de prácticas terapéuticas.